Siempre se critica al que apaga el fuego, dice el consejero en funciones de medio ambiente. Suárez Quiñones considera injustos los ataques por una gestión que ha sido la adecuada para evitar males mayores en Pedro Bernardo y Arenal. El operativo ha tenido los medios que han sido necesarios, porque el operativo es un operativo regional que concentra en un incendio, aquellos medios que sean necesarios para acometerlo, como aquí ocurrió, donde han trabajado cerca de 400 personas, ha habido hasta 23 medios aéreos y donde, por lo tanto, los medios han sido los que eran necesarios para acometer y sin descuidar el resto de la comunidad. En el inicio de una nueva campaña de riesgo alto de incendios, el consejero recuerda que las labores de extinción competen a todas las administraciones y que las competencias de medios aéreos, por ejemplo, son del gobierno central, aunque la Junta aporta más de 20 helicópteros. Asegura que están preparados y lanza un mensaje a los alcaldes que cuiden de sus municipios para ahondar en la prevención. Resulta que se critica a quien la paga. Es algo que ya es una costumbre. Rechazo totalmente esas críticas. Lo que tienen que hacer los responsables es preocuparse por lanzar mensajes de responsabilidad a las personas para que no se quemen los montes. Muestra del buen hacer de la Junta, Quiñones dice que en Arenal solo ardieron 31 hectáreas. En Pedro Bernardo se han llegado a las 1.300 de Pino y Matorral. Se mantiene allí el nivel 1 por la dificultad del terreno y el peligro de reproducción que presenta.